¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Eso es R.J.T.A.T.I.N! Estamos jugando un juego de calacuay! Estamos jugando hoy un juego que se llama Snail Bob de un caracol que nunca lo habían jugado pero vamos a ver de qué se trata y vamos a empezar en el 1. Aquí está el caracol mira como que es un trabajador de una construcción vamos a ver de qué se trata ok aquí vemos a Bob o cómo se llamaba si Bob se quedó dormido o están destruyendo su casa la maquinaria Bob está escapando ah lo va a pescar la pinza ah lo pescó oh lo aventó ok aquí vamos dice que necesitamos una nueva casa vamos a ver aquí dice que la palanquita ok Bob ha pasado y ahora hay que activar el botón aquí dice que tenemos tiempo o sea tenemos que hacerlo rápido ok y Bob ha escapado el primer nivel estuvo fácil vamos a ver cómo lo haces en el segundo nivel Ricardo ok porque planalo ahí ya planeé ok ahora dice que presiones el botón con Bob el caracol presiona el botón ok ahí va Bob y se electrocutó Bob porque no sé que le planaste tú tantas veces al botón vamos a intentarlo otra vez vamos a detener a Bob vamos a detener a Bob vamos a detener a Bob arriba del botón ok ahí está porque si lo dejamos que camine que pasa se electrocuta ahora sí deja caminar a Bob Ricardo y tenemos que mover esa palanquita que se ve ahí muévela para que no se caiga o no sé qué es lo que pasa ah es una banda transportadora muy bien creo que ya lo pasamos mira dice que presionemos ahí arriba al 2 si queremos que camine más rápido Bob bueno ya se fue ok pasamos este nivel vamos al que sigue Ricardo que vamos a investigar cómo pasar este nivel ahí va Bob y creo que lo tenemos que manejar de las flechitas que están a la izquierda Ricardo para arriba o para abajo no para arriba porque Bob va caminando a la derecha oh creo que esa ruedita lo va a girar y lo va a voltear para este lado presiona el botón el botón de abajo de la ruedita para que gire ok y ahora sí lo bajamos y va a ir a la salida ok creo que ya lo pasamos muy bien para abajo presiona hacia abajo ahí muy bien y ahí va Bob a la salida muy bien y para que pareces como ninja no sé ok ahí va Bob y ya se cayó Bob porque no activaste nada ya voy yo a activar tienes que activar esa cosa de abajo o deténlo primero acuérdate que si le das click a Bob se detiene Bob ok otra vez oh 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 hay que activar la palanca otra vez es que la quitaste ahora activa el botón de arriba muy bien y ahí está dale hoy ahora otro nivel otro nivel vamos a activa la palanca a ver que pasa la palanca ah no primero las flechitas creo para poner bien esta cosa y que sea como un puente presión alas Así, ahora si la palanca de arriba Y ahí abajo Y pasó Pasó Otro nivel Ahora que va a ser Hay que aplanar Algunos de esos botones para ver que pasa Ese sube y baja Una plataforma Y los otros botones que hacen Ah papi Ese es un puente Es un puente, ok, déjalo para abajo el puente Vamos a presionar el otro botón A ver que pasa Una pelota ¿Y ese? ¿Lo abre para allá? Y ese destruyó para allá Ah, acá hay otro botón más Que abre un camino, míralo No se puede, necesitamos la bola esa Necesitamos, ah ok, la bola Y el puente así para arriba Para que vaya para arriba Sí, ya sabía Oh, no llegó Creo que es un poquito más abajo Un poquito más abajo Está muy parado Más Más Bob Esponja, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá Son unos cabajos Hola La mamá De ella La mamá de Gary Sí Que diga de Bob No, no es la mamá Es la novia Sí Y ya se fue atrás de ella Y se fue para allá Ahí Eso es para No, apágalo Es como un comal O como algo que hizo Que estuviera caliente No, no lo pongas caliente Se va a quemar Ahí está, frío Ahora dile que se voltee Con el botoncito de abajo ¿El botoncito de abajo aquí? Ese Para que Bob voltee Y allá va No le vayas a prender el comal Porque se quema Ya voy El comal Y ahora Hay que subir eso El comal Súbelo Ahí aprendiste el comal ¿Qué tal si se regresa? Dale, presiónale Debes de presionar Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos El otro El otro El otro Muy bien Se fue Gary Digo Bob O le decimos Gary ¿Cómo le vamos a poner El caracol? ¡Gary! Gary Bueno, allá va Gary ¿Y qué vamos a hacer con Gary? Lo aventaste a un pozo A Gary Así lado Mira como quedó Todo destruido Gary Primero tienes que activarla de abajo Para que se haga una Así Muy bien Y ahora sí Ábrele la puerta No, ese es un Ah, ahí le vas a aplanar ahorita que pase Para que se vaya para arriba Vete el botón rápido Para que le emplane Rápido Aplána otra vez No, no se puede Ah, tienes que activarla para la palanca otra vez de arriba Ok Y ahora sí Gary Gary volado ¡Garry! 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 ¿Cómo te podías que ibas a hacer eso? Muy bien ¡Garry! ¡Garry se va a hacer! ¡Garry! Gary se fue al hospital Gary es que dale click a Gary para que no camine no, este no es a ver, ahí va Gary Gary, Gary Gary, plánale Gary vamos Gary camina Gary, ve a encontrar a Bob Esponja voy a encontrar a Bob Esponja y también su casita mala ok, ahí va Gary y la burbuja también ¿cuál es el otro que sigue? muy bien Gary, cruza cruza Gary muy bien, ¿ahora cuál falta? ahí está Gary corre Gary, se libre y ve a tu casita y ya salió con su banda de karate kid así como me está ok, vamos a tener que usar esta cosa bien rápido ¿podemos detener a Gary? oh, como no se nos había ocurrido vamos Gary, vamos vamos y ya pasó Gary siguiente nivel siguiente nivel Gary, crack Gary, crack Gary, crack ahora que vamos a hacer Gary 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 se lo prestó papi papi se lo prestó vamos a otro nivel Gary ¿por qué? ¿por qué lo aplastó? se estaba a la verdad y por qué no detienes la máquina ¿no se puede detener la máquina arriba? siiii a ver, detenla que esté arriba que está arriba que está arriba aquí nooo con los botones de abajo ahí y ahora el otro el otro botón ya, ahora sí que camine Gary y ya, no va a pasar ah, bueno, quita ese quítalo ahora vuelvelo a poner vuelvelo a poner para que no baje la de arriba y ahora sí, quita ese pero ese camino de madera está chotlo se va a caer Gary se va a caer Gary ah, no, no se cayó ¿cómo pudo hacer eso Gary? es un crack Gary es un crack Gary ay, Gary es un crack es de karate kids siguiente nivel espérame ¿qué va a hacer Gary ahí? déjalo, déjalo que camine a ver qué hace yiii ahí se ha tolado Gary no, no se ha tolado ah, bueno este, que no camine que no camine porque luego se va a caer hay que bajar este puente para que Gary se vaya a ese puente muy bien ahí, ahí, ahí está bien ahora sí, bájalo vamos Gary vamos camina muy bien ahí ok ahora hay que bajar este puente este puente hay que bajarlo el café ahí 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 y el otro ahora súbelo dale bájalo, 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 bájalo para que este baje también hasta acá ahí va Gary, ahí va Gary muy bien hola listo vamos a pina se me atoré listo fíjole que dijiste ah, ah media que este que te atoró la TNT o que es eso que es eso el rotinolo el puente tienes que detenerlo arriba con las flechitas para que no caiga la caja no, tira esta caja bájalo al cru consciously ad petition ese, ese, dale para el otro lado, muy bien, ahora activa la palanquita, ok Gari, ya puedes pasar, Gari, ya me tiro, adiós Gari, no, porque, porque le hiciste eso a Gari, pobrecito Gari, vaya todo ilusionado, ya no vayas a activar el puente, ya, ya, si deje esa caja, activa el puente para que pase Gari, pon la caja, que diga, pon la tapa esa, para que no caiga la caja, ponla toda, 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 vamos Gari, camina, no, ciérrala bien, ahora si, la palanca para que se vaya, ya, que pase Gari, déjalo que pase, no la actives, no la actives, no la actives, no la actives, no, Gari, Gari es un crack, se fue, y Gari, Gari se tomó tu cola, y se marchó, Gari, para nunca más, mira aquí está Gari, como un angelito, ya lo viste, con unas alas, a ver que es eso, vas a inflar un globo, y luego, Gari se va volando, y se fue, hay que acomodar esas tablas, para que Gari no se vaya, acomoda las tablas primero, las flechitas, ya se fue el globo solo, Gari ni siquiera se subió, no, ponla inclinada, inclinada, así para acá, ah, pero Gari ya no puede, ya, dale aquí abajo primero, para que se reinicie, dale aquí, Gari ya no tiene globo, ay no Gari, pobrecito, ahí está, primero acomoda las tablas de arriba, las tablas, inclinada, inclinada, así, ahora la otra, así, y luego la tablita ya la última, la que tiene un clavo, oh, ahí se va a pinchar el globo, muy bien, así, ahora sí, infla el globo de Gari, vamos a ver qué pasa, allá va Gari, allá va, allá va, poco a poco, no, espera, espera, fuera, poco a poco, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, activa Gari, activalo, 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 activa Gari, quien sabe cómo, pero pudo llegar Gari, me va Gari, activa un botón, y se quemó Gari, voy al hospital, aquí le tiré, no, 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 hola, ahorita, Gari, 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 Gari No, ponle en el 1. Acá, ponle en el 1. ¿El 1 qué? Aquí en el 1 va a correr muy recio si le pones en el 2. Sí. Ahora activa la palanca. Y ahora que Gary empuje eso. Adentro de ese. Pero lo detienes, que no se vaya a meter Gary al pozo. Ok, ciérrale. Y ahora activa este botón, a ver qué pasa. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ahora lo conecté bien? Pues no sé, dice que no toques ese botón. Ok, aquí vamos de nuevo. Gary va a empujar el cuadrito. No abriste la cosa de esa. Empújalo, Gary. No te voy a sacar, Gary. Ok, ya abrimos la puerta. Vamos a ponerlo arriba de esa cosa. A ver si nos puede aventar a qué lado. Y allá va Gary. A ver si funciona. No, sí funcionó. ¿Ahora qué? Ahora ya. No, no ha prendido ese botón. ¿Por qué lo presiones y ahí dice que no lo toques? Pues no presiona. Ya presionó John. Siguiente nivel. Detena Gary. Muy bien. Sí, le tengo. A ver, ¿qué hay que hacer ahí? Esta cosa baja esa palanca y se destruyó. Y a ver, presiona los botones de arriba. Estos botones. Esa la baja y el otro. Ese saca un puente. Muy bien. Ya puede pasar Gary. Lo detienes aquí. A Gary. No, ahí no. Aquí, 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 aquí. Detelo, 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 detelo. Muy bien. Ahora hay que bajar ese puente. No, el otro, este. ¿El del medio? Ahí está. Ahora sí, que pase Gary. Muy bien. Ah, y ahora hay que... Voltearlo y detenlo arriba de lo amarillo. No, arriba del otro amarillo. Ahí. Ok, ahora vamos a subir ese, es el del medio. Y luego el de la derecha, creo que es el puente. No, el otro. Derecha. Ahí. Y ya, lo terminamos. Allá va Gary. Ahí, Gary, gira. Ahí, Gary, gira. Ya te voy a sacar. Adiós. ¿Qué lees? ¡No, otra vez, mi viento! Te voy. ¡Ya te voy a ir! Mmm, hay que bajar ese puente. No. Bájalo. Ah, sí, se me hace que sí, a ver, dale. Gary activa el botón. Hay que seguirlo. Y ahora, pero ¿cómo va a voltear Gary? ¿Sí? No. Ay, no. Me equivoqué. Mmm, creo que hay que... Abajarlo. Yo aquí. Subirlo. Es que, ¿cómo se va a dar vuelta Gary? Gary no voltea. A ver, si abre un roncito. A ver, ahí aviéntalo. Ahí va. Y abrió eso. Ah, muy bien, así. Escóndelo para que se resbale. Ah, muy bien. Ahora para arriba. No, ahí déjalo acostado. Déjalo acostado. No lo despiertes. Le vas a aplanar ese botón y luego el de arriba bien rápido para que lo empuje. Ya. No, este. Ya. Ya. Y Gary se está resbalando. Se va a caer. Corre Gary. Ah, ya, 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 ya. Ya. Detente Gary, detente. Detente Gary. A ver, hay que ver qué hay que hacer aquí. Ay, Gary ya se electrocutó. Ay, ya se va a morir Gary. Bueno. No quiero que se muera. Ok, aquí vamos Gary. Ok, ya examinamos esto. Se trata de activar esto. Ay, activamos los dos. Bueno, camina Gary. A ver si el otro no se va arriba de nosotros. Oh, creo que sí. Ya la regamos Gary. Vamos a empezar otra vez. Ok, aquí vamos una vez más. Ahora sí, ya vamos a poder. Nada más una vez. Ok, así era. Y vamos a poner la energía en el verde. Ok, y luego dejamos caer el rojo. Volteamos a Gary. Y Gary corre. Estamos tan rojo. Allá va Gary, allá va Gary. Y detenemos a Gary. Activamos la palanca. Cae la energía. Y ahora giramos a Gary. Gary camina. A ver, no, 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 espérate. Gary no debe comer. Y de lo yo. Abrimos esta. Y de lo yo. Y de lo que Gary. Ahí está. Ahí va Gary. Sube Gary. Y Gary en este momento se va a comer tu comida a tu casa. Sí. Y ese anuncio. Y sale un anuncio de Gary. Pero que dice. Ah, que ya lo terminamos. Con un score total de 3.944. Y ahí está Gary, alias Bob. En su casita de caracol. Ahí tiene sus calzones de caracol. Y tiene su cabajón. Para comer. Ajá. Y tiene una bebida. Y un sombrero. ¿Qué más tiene? Y también una casita. Una casita. Y también para aplicar. Y una salchicha. Unas salchichas. En una carnita asada. Ajá. Y tiene unas maletas. Para irse de viaje. Sí. A la playa. Pues ahí está en la playa. Está pescando. ¿O dónde está? No sé. ¿Y qué estará pescando? ¿A poco va a comer un pescado? Un caracol. Ajá. Y bueno amigos. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. O yo la le pica. Esperamos que les haya gustado. Este jueguito que se llama. Snail Bob. Pero nosotros le decimos. Gary. Gary Caracol. Sí. ¿Te gustó el video Ricardo? Sí. Gary Caracol. Y le recordamos amigos. Que se suscriban al canal. Y que le den like a la campanita. Y nos vemos en un video más de R.J. Y nos vemos en un video más de R.J. Y nos vemos en un video más de R.J.